Pasear con nuestro perro con la correa destensada es una de las cosas más agradables que podemos hacer. Hoy voy a compartir contigo 5 técnicas para que puedas conseguirlo. Y además hoy tenemos sorteo internacional de este fantástico arnés y de mi ebook. Enséñale a no tirar de la correa y a escucharte. Al final del vídeo te digo que tienes que hacer para participar en el sorteo. Hola, soy Manuel de Caneins Series Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. ¡Vámonos! Enseñarle a no tirar de la correa es uno de los procesos más complicados a los que te vas a enfrentar durante la educación de tu perro. Pasear con la correa tensada, además de ser muy frustrante para el propietario, genera sobre el perro mucha tensión y mucho nerviosismo. Antes de enseñarte la técnica que utilizo actualmente para manejar la correa, que te aseguro es la técnica más efectiva de todas las que conozco y probablemente de las más efectivas que puedas encontrar en la red, quiero que analicemos otras técnicas muy populares que se están utilizando actualmente. La técnica del Lurik es muy bonita y respetuosa, pero si la utilizamos como base del proceso para enseñar al perro a no tirar, puede llegar a ser ineficaz con muchos perros. Como ves, el ejercicio es de una plasticidad increíble. El problema está en que es muy difícil retirar el apoyo de la comida en la mano y que el perro siga queriendo permanecer a tu lado. Y si lo consigues, tu perro no va a ser capaz de mantener la concentración que exige el ejercicio y va a acabar tirando. Y ya no te digo si se presentan estímulos distractores como pueden ser un perro, una pelota o un gato. El collar de púas o de castigo. Hay muchas técnicas para utilizarlo, pero básicamente la más extendida consiste en darle un tirón al perro cuando se adelanta y dejarlo que se sienta cómodo con la correa destensada cuando recupera la posición a nuestro lado. El efecto que tienen sobre el cuello del perro al dar el tirón es parecido a como si le estuviesen pellizcando en todo el cuello. Al tensar, las piezas se acercan y causan una sensación desagradable. El collar de ahorque o de estrangulación es una versión más light, pero la lógica con la que se utiliza es la misma que con el anterior. Si te adelantas, tirón. Y si vas a mi lado, premio o estás cómodo. Cuando utilizamos estas tres técnicas, el perro ha de ir junto a su guía sin cambiar de lado y sin oler el suelo. Y por favor, que nadie me diga que no sé de qué estoy hablando, que me lo veo venir. He pasado por todas estas técnicas de adiestramiento. Es más, en mis primeros vídeos de YouTube puedes verme utilizándolos. Pero todo cambia y todo evoluciona. No nos quedamos anclados en el mismo sitio. Probablemente de aquí a unos años habré encontrado una técnica todavía más eficaz que la que voy a compartirte. Si es así, no lo dudes. Te la voy a explicar. Y ahora sí, vamos a analizarla. Venga, los cinco conceptos clave. Trabajar con una correa de aproximadamente dos metros y permitirle al perro moverse dentro del perímetro que le ofrezca esta correa incluso oliendo el suelo. Aquí lo importante no es que camine junto a ti como un robot, sino que camine desplazándose con la correa extensada, pasándolo bien y moviéndose por el perímetro que le ofrece la correa extensada. Hay dos reglas de oro. Una es para el perro, la otra es para el guía. La regla para el perro. Su centro está en la mano del guía, que es la que lleva la correa. Y lo que hay fuera del perímetro de la correa es inaccesible, a no ser que haya una orden de liberación o de acceso. Por tanto, el método no se basa tanto en no tirar de la correa, sino en enseñar al perro a desplazarse alrededor del dueño. En niveles avanzados puede utilizarse perfectamente sin correa. El perro aprende que si no hay comando de liberación, ha de respetar la distancia con su centro atencional, su guía. Tu regla de oro. No dar un solo paso con la correa tensada. Si la correa se tensa, implica que te has de parar o que el perro ha de retornar a su centro atencional automáticamente. Para llegar a conseguirlo, vas a tener que pasar por tres fases. La primera está centrada en el autocontrol del perro y la conexión contigo. Eso es la comunicación bidireccional de la que tanto hablo. En la fase número dos, vamos a trabajar sobre el centro atencional de nuestro perro. Esto quiere decir que ha de entender que el centro eres tú. Para ello, has de tener un muy buen vínculo y ha de entender que las cosas positivas suceden desde ti. Tú has de ser su mejor amigo y él ha de estar convencido. Y en la tercera fase, le has de dejar claro que si la correa se tensa, tiene que retornar automáticamente hacia ti. Y que las cosas que hay fuera del perímetro de la correa no tienen acceso. A no ser que llegue con la correa destensada o que tú le estés dando una orden de liberación. Entonces, ¿cómo consigues todo esto? Tienes que entrenar durante tres semanas. Una semana para cada fase de las que acabo de explicarte. Primera semana, trabajo de autocontrol y conexión. Semana 2, autocontrol y conexión más centro atencional. Semana 3, autocontrol, conexión, centro atencional y límite de la correa. Durante las tres primeras semanas, has de trabajar en un entorno controlado o al menos con pocas distracciones. Y solo le vas a exigir que lo haga bien sin tirar de la correa durante los entrenos. Para el proceso, puedes utilizar un collar normal. Pero mi recomendación es que utilices un collar como el que estamos utilizando hoy. Cuando haya entendido la lógica del ejercicio, podrás utilizar el collar que quieras. Como me imagino que muchos me vais a preguntar que dónde podéis comprar este tipo de arneses, os digo que abajo en la descripción tenéis link a Amazon donde podéis hacer la compra. Y antes de explicarte las bases del sorteo, quiero decirte que en el ebook tienes dos selecciones muy bien detalladas, con fotografías y con links a vídeos donde puedes ver cómo implemento las técnicas. Arriba en la tarjeta te dejo el link a mi página web donde lo encontrarás. También abajo en la descripción. También te comento que si tienes posibilidad de venir a Barcelona, puedes pasar a visitarme por la escuela. Abajo en la descripción te dejo el link de contacto. Venga, y ahora sí, vamos con las bases del sorteo. Le tienes que dar un like al vídeo, compartirlo y dejar un comentario. Si no sabes qué poner, puedes decirme cuántos perros han pasado por encima de la mesa. Estamos a 29 de abril. El 6 de mayo anunciaré al ganador en mi página de Facebook. Y te recuerdo que el sorteo es internacional. Puedes participar desde cualquier parte del mundo. Recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!